Si estás en proceso de comprar una vivienda, lo más recomendable es que le pidas al vendedor la nota simple del inmueble. ¿Pero qué es la nota simple y para qué sirve? En IAhorro te lo explicamos. La nota simple es un documento que incluye toda la información relacionada con la vivienda que vas a comprar y la de todos los inmuebles que intervienen en la operación, como por ejemplo una plaza de garaje o un trastelo. Es posible que cada inmueble tenga su propia nota simple si están regulados como fincas independientes. ¿Qué información nos aporta la nota simple? Lo primero que aparece es la descripción de la finca, su localización exacta y su extensión. También los datos del titular o de los titulares de la vivienda y el porcentaje que les corresponde a cada uno de la finca. Además, muestra si el inmueble cuenta o no con alguna carga, como puede ser una hipoteca anterior o un embargo. La nota simple la emite el registro de la propiedad, pero es un documento meramente informativo. Eso sí, es muy útil para el comprador porque le ayudará a tener todos los datos de la vivienda que va a adquirir antes incluso de hacer ningún pago. Es importante pedirla antes de firmar el contrato de atrás. La entidad bancaria con la que vayas a firmar la hipoteca también puede pedirte que le entregues la nota simple de la vivienda para comprobar si está libre de cargas y valorar si puede o no concederte la hipoteca. El día de la firma de escrituras públicas, la notaría también solicitará al registro una nota simple actualizada para comprobar que no haya nada que pueda impedir la transmisión. Si tienes alguna duda sobre la nota simple de la vivienda o sobre tu hipoteca, puedes dejárnosla en el apartado de comentarios.